Ya conocíamos a todos los niños, pero estos son niños que han crecido y hay que repasar obligadamente personajes porque también aparecen personajes nuevos. Entendemos que los protagonistas son el trío famoso de Harry Potter, Ron Weasley y Hermione Granger. Tú, Álvaro, ¿te quedaste tu personaje protagonista favorito de esta película? ¿Alguien, un personaje que te llamara la atención de esta película? Yo es que estoy enamorado de Emma Watson. Para mí es como aquí creo que Hermione Granger está en su prime, ¿sabes? O sea, me encanta cómo sale. Yo cuando la vi estaba enamorado de la actriz, del personaje, de todo. Preguntita, ¿estabas enamorado desde la primera peli o estás en la primera en la que sientes ese amor? Porque es que claro, aquí se ha hablado en esta mesa sobre lo que pasa con Hermione. Sí que es verdad que yo creo que por primera vez a Hermione le gusta a todo el mundo en la tercera película. A la hora de plantear el personaje, a ella la sacaron de repente, ella estaba más crecida, más desarrollada, adolescencia, sale con vaqueros, que la actriz estaba como súper contenta de, ay, mi personaje sale con vaqueros, tal. Ella se sentía mejor y no le pusieron el pelo como tan feote como lo tenía ella en modo arbusto, que es más del personaje. Y aquí yo creo que dijo la actriz, oye, aquí quiero salir guapa. Esto de ser aquí la pringada se acabó. Bueno, pero escucha, todos salen muy guapos, todos salen muy guapos. Pero es curioso que en la película no están todo el rato los tres amigos de aventuras, se seccionan muchas veces. Por ejemplo, Lupin, R.J. Lupin, que es un secundario en la película, tiene tantísima acción con Harry Potter que casi le convierte en protagónico. Sí, sí, desde luego. Es un secundario increíble. Aparte, es que es el mejor profesor que tiene Harry Potter en toda la saga. Porque le dice, ¿quieres aprender un Patronus? Yo te enseño a hacer un Patronus. ¿Quieres que te enseñe ingeniería industrial? Yo te enseño ingeniería industrial. Sí, sí, sí. O sea, Lupin es el mejor profesor que ha tenido. Es buen profe, pero mucho paseíto por el campo también, ¿eh? Yo no sé si eso está bien visto en Hogwarts, pero de repente... Y se toman muchas vacaciones, ¿eh? Parece... Pero que es verdad que al final, no sé, entrego que soy un hombre lobo, que me echan, pero luego a cualquier puto loco que ponen de profesor, ahí los padres no se quejan ninguno. Cada uno se va porque uno se muere, porque lo han tenido que matar porque es un villano o porque es un inepto como en la segunda. Pero ahí los padres no dicen nada. Pero aquí, que es un buen profesor y eso, es un hombre lobo. Bueno, sí, vale, pero por lo menos no está intentando matar a todos los alumnos como todos los demás profesores. Perdona, Gilder y Lohar no es ningún inepto. Es que tiene un hechizo desmemorizador y atontador. Bueno, era un falsante. Antes tampoco es jefe. Oye, solo reflexión última de momentos. Imposible no olvidar el momentazo de Especto Patronum. Por favor. Porque eso es un momento realmente que se destaca en la historia de todas las películas de Harry Potter como uno de los grandes momentos. Incluso hay muchos vídeos comparando ese momento en diferentes idiomas y tal. Es muy curioso de ver. Es un hechizo muy famoso que además en la película tiene mucho peso. Harry con el gira tiempo digo que no pasa nada, que no viene James a salvarnos. Y es muy épico porque cuando se da cuenta que de repente se adelanta, se para la música y lo grita cuando grita espectro patron con mucho eco además y eso y ya vuelve la música lanza una onda vital en plan Goku oye y volviendo a los personajes hemos empezado incluso a hablar de los secundarios antes ¿por qué no hablar del personaje más querido por el público que aparece por primera vez en esta película? por favor, ¿podemos escuchar? adopta la forma de un perro espectral gigante uno de los más oscuros augurios es un presagio de muerte ¿quién coño eres tú? ¿de dónde has salido? ¿por qué no estabas en los otros cursos? ¿por qué eres de Gryffindor? ¿y por qué has aparecido ahí de primeras? ¿y por qué llevas ese rollito ahí tan así? a mí este personaje me incomoda muchísimo, no me gusta ¿no estás sustituyendo a otro negro que había por ahí? no, 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 los otros salen estoy totalmente de acuerdo con tu enfado, pero es que aparte es que pasa toda la saga, que tú ves las películas y estás viendo el comedor y dices ¿quién es ese profesor de ahí del fondo? ¿dónde está la profesora de vuelo que sale en la primera y después por esa gente random, ¿sabes? bueno, para empezar, Crafty y Goyle ya se separan aquí sale otro, sale un random que es otro, es otro señor que yo nunca he sabido si quería ser si quería ser el mismo personaje pero con otro actor o qué porque yo creo que es otro alumno pero es cierto que este chaval te quedas con él en la peli quiero dejar claro quiero dejar claro solamente que no me incomoda por su color de piel no, pero me incomoda aclarando los peores sí, no, me incomoda porque no tiene que estar ahí por su rollito oscuro o sea, el rollito oscuro tío, el oscuro de que dice cosas que dan mucho mal rollo, ¿sabes? en otra escena lo hace también cuando está en el comedor no me acuerdo de qué habla por Sirius Black no había personajes y cogieron a uno que yo creo que se apuntó a Hogwarts fue a la primera clase dijo esa frase y se fue de Hogwarts pero que los demás negros me gustan o sea, Dean me encanta el comentarista, el graciosín que ya no sale en esta peli no sé qué le ha pasado también me gusta tengo amigos negros de verdad que no tiene nada nada contra de este personaje pero no quiero que esté ahí va siendo más incómodo cada vez que los vas intentando justificar sí, sí, no pasa nada ya estás cancelado no pasa nada ya en Twitter la gente se está suscribiendo no pasa nada desde luego que sí me gusta esto que comentáis porque este chaval claramente tiene una subterma que no sé por qué no hemos visto en la peli pero pasa con algún personaje y yo creo que hay un personaje que hay que ver qué ha pasado con él a lo largo de las películas porque es como algo ha tenido que pasar ahí que es Tom no, Tom Riddle no, es Tom Tom del Caldero Chorreante uy, ¿quién? Tom del Caldero Chorreante salía en la primera película vamos a verle vamos a ver en la primera película es este hombre que está ahí sirviendo que además le llama le dice Harry Tom, mira no sé qué dice, oh, es Harry Potter no sé qué un hombre pues muy inglés muy normal que te pega en un bar así vamos a ver quién es Tom en la tercera película Tom de la película es ese maldito jorobado tú con un mal año yo que además hace cosas raras ¿qué le ha pasado? la película cuando se ríe así y esto en un rollo no será tú ¿qué le ha pasado a este? es como a Igor es como a Igor bueno, bueno aquí la manerasa que tiene el reírse que hace es muy incómodo aquí hay artes oscuras para que haya pasado de una cosa a otra sin duda sí, sí, sí lo supongo que sea la personalidad de Alfonso Cuarón no lo que ha dicho ahora que sea este cambia cosas cambia lo que es la metáfora para demostrarnos que la vida de camarero es muy dura no sé qué seguro el que sí que toma un protagonismo muy diferente desde luego es Hagrid eso no lo puede negar nadie porque aunque ya en la segunda tiene un peso diferente y cierra y tal y todo el rollo aquí verdaderamente con el tema de que es profesor con el tema de que Buckbeak es condenado a muerte con, bueno pues con diferentes historias empatizamos mucho mucho con él le vemos realmente triste fue delicado mira que la acusación que le hacían en la segunda era ya grave con Aragorn y todo el rollo aquí está jodido aquí yo creo que tiene un protagonismo especial que luego pasa en las siguientes películas a veces pasa y dices tú bueno pues igual en esta película que he visto igual en la quinta igual Hagrid ha salido dos minutos y medio ¿sabes? pero y eso como siempre me da un poco de rabia y luego en otras pasaba con otros profesores y eso a mí me gusta que salga pero aquí tiene mucho protagonismo tiene mucho peso y me gusta mucho y además aparte conocemos un secreto que antes nunca se había sabido de él ¿no sabéis cuál es ese secreto? ¿cuál es? vamos a verlo ¿qué tiene Hagrid en su cabaña? ¿esa hoja y ese martillo? ¡Ostras! ¡Uy! ¡No, no, no! Igual de repente descubrimos ahí la ideología política del bueno de Hagrid ¡Hagrid! Pero hay comunismo en el mundo mágico que no lo necesita Pues se ve que para Alfonso Cuarón sí porque a este hombre le puso ahí una buena hoja y un martillo ¡Qué bueno! El pobre Hagrid que está pluriempleado porque sigue siendo el guarda del bosque el guarda bosques profesor y vive en la cabaña más mierdosa de todo Howard Tienes palacios tienes el baño de los prefectos ahí para estudiantes una piscina olímpica y él vive en una puta cabaña de mierda Es verdad Pero porque él es un tío que labra el campo y le gusta tener sus son herramientas del campo Ah, vale No tiene simbolismo No tiene ninguno por Dios Oye, ¿sabes lo que sí me gusta? Que una de las protagonistas obviamente es Hermión y me gusta ver que... o Germáioni Perdón, ¿eh? Perdona Te relajas Primero de todo te relajas O Hermión Granger o Herminia la granjera No, eso no lo ha dicho nadie Sí, sí, sí Eso lo aceptaría también Germáioni Entonces, la historia de Germáioni me gusta mucho porque es la primera vez que vemos que a alguien oficialmente le incomoda que es a la profesora Trelawny que es la primera que a la cara le dice tú te vas a quedar sola No le ha caído bien No me la sudas, niña ¿sabes? Y me gusta Realmente yo que estoy del lado de Hermión me gusta verdaderamente que a alguien le planta cara un poco porque se genera algo guay porque Trelawny tampoco tiene mucho peso más allá de las clases de adivinación identificar lo del Grimm y pocas cosas más pero me gusta esa confrontación con Hermión que le enfada muchísimo a Hermión que es muy sentida con todos los temas de profesores y demás y joder se le atraviesa adivinación a Hermión Oye, más personajes porque ya un poco saliendo de lo que es el castillo y tal Lunático Colagusano Canuto y Cornamenta Vaya jodida pandilla A esos no te los quieres encontrar tú por Vallecas Y aparte uno de los mayores fallos de la película que no se explica quiénes son en la película Sí, no tenéis que intuir No sabes nada no sabes quiénes ha hecho el mapa del Melodeador Para el que no les conozca yo les puedo presentar un poco, ¿vale? Canuto 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 Lo que hay que meterse en el cuerpo para que te llamen Canuto en el día a día porque no tiene nada que ver con el perro Es verdad De can, de can Bueno, sí puede ser Forzado, forzado Colagusano Colagusano lo que no sabía la gente es que no se lo llamaban cuando se transformaban en rata Le llamaban eso y picha corta y era el rata era el rata del grupo Es verdad Era el ratilla del grupo que era el que ponía ahí los deditos así en el bocata para que no mordieran y por eso le faltó un dedo porque le ponían así Sí, era por eso es verdad Cornamenta Cornamenta James Potter Cornamenta ¿Cómo Cornamenta es por el Patronus? Cornamenta Cornamenta ¿Por qué la Lily se los ponía con el Snape? Que lo sabes tú Le ponía a los estos Y luego Lunático que es Remus Lupin Ese tiene sida Eso ya os lo cuento luego Es que estos son traducciones de mierda del español Ya de los libros Lo de Canuto Sí Ya de los libros porque obviamente la película tiene que heredar putas mierdas de la herencia literaria Date cuenta que El prisionero Azkaban todavía es un libro estrenado cuando Harry Potter no estaba adaptado cinematográficamente entonces igual yo ya sé que se vendían pero igual estaban traduciéndolo como quien traduce Kika Superbruja de eso no lo vale nadie y el tercero bien prontito yo no creo que esté mal traducido pero es verdad que es un poco raro sobre todo porque es que en la película no se menciona quiénes son no, hacen el emparajamiento pero claro el mapa del merodeador solo pone Peter Pettigrew no pone a quién figura simplemente le alarman porque no se pone Skabers no te llegan a decir nada en realidad son los cuatro son los colegas de hecho ellos se llaman así y adoptan las formas de animales para hacer compañía a Lupin cuando se transformaba en hombre lobo que tampoco se explica no lo dicen en la película y me parece bastante importante claro y de hecho están ordenados Lunático, Cola, Usano Canut y Cornamenta en el mismo orden en el que mueren en el orden inverso orden inverso orden inverso es decir interesante ¿eso será casualidad o estaba ya todo pensado? pues no lo sé pero es una buena casualidad yo siempre me lo he preguntado desde luego lo que no sé es cómo diseñaron el mapa del merodeador porque no parece fácil de programar no parece fácil de hackear así la vida bueno cuando queráis abrimos el melón de Peter Pettigrew en el mapa del merodeador yo te animo a esperar eres Freddy George Weasley y estás viendo que todas las noches Ron Weasley está durmiendo con un tal Peter Pettigrew y no dices nada muy turbio muy turbio bueno bueno a mí me gustaría decir que además muy poca gente lo sabe pero es la primera película en la que sale Cedric Diggory Cedric Diggory sale en El prisionero de Azkaban Hacendado de Hacendado es posible pero en el partido de Quidditch en el que por cierto ocurren bastantes cosas bastantes accidentes el buscador del equipo de Hufflepuff es Cedric Diggory que también se llega a caer desde una altura muy alta y cuando se cae Cedric Diggory perdona que te diga pero ahí ni a resto momento ni lo que o sea ahí cáete y cáete y ahí nada ahí Dumbledore nadie hace nada a nadie le importa que este pavo caiga desde más o menos la misma altura que Harry entonces ¿qué le ha pasado a ese señor? pues parece que se ha hecho bastante daño aparece luego en la escena de la enfermería pero claro ¿qué coño le están haciendo a Cedric Diggory en la escena de la enfermería? por favor le están como desatascando la escoba le están ¿qué coño? o sea mirad bien lo que le están haciendo claramente a ver hay una escoba atascada en un cuerpo yo creo que una escoba solo se te puede atascar en una parte y lo sé por experiencia ¿qué coño? yo estoy de acuerdo ¿estamos diciendo que a Cedric Diggory le están sacando una escoba del culo? puede ser y hay risas pero no es broma o sea yo lo estoy viendo es lo que se está viendo de otro sitio y de hecho sería mucho más gore y preocupante casi mejor que se la esté sacando del culo claro casi mejor es el mejor escenario yo sí que veo capaz que lo hayan hecho ahí como easter egg en plan con un sentido del humor en plan de bueno joder pero quien quiera entender que entienda terrible destino el de Cedric Diggory en las películas de Harry Potter o sea es verdad ¿quién iba a decir que lo de la cuarta no iba a ser lo peor que le iba a pasar? no 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 es brutal le mata a Voldemort y dice bueno por lo menos no me ha metido nada por el culo ¿sabes? es un mejor final oye la fauna también del autobús noctámbulo claro que no vemos luego nunca más pero también fauna curiosa personajes secundarios Ernie la cabeza bueno nunca he sabido quién era cuál uno es un viejo otro una cabeza que está por ahí el propio de los billetes el taquillo del risor y tal que no me gusta me da mucho asco con esos granos ¿por qué tiene granos? porque en el libro pone que tiene granos ahí si eres fiel el poner los putos granos que me dan todo el asco eres fiel pero Stam Sunpike se llama anda nadie ha sabido nunca ser hombre no me gusta que lo sepa me gusta es increíble no me gusta no me gusta no me gusta Gracias por ver el video.